Sesiones 365 Aprendices del saber Yo, K de Kilo Cenizas tierra y de inmuebles vuelven A reencontrarse en el duro arte de amarte De mirarme en el espejo del niño que no fui Sé que no huí aunque dentro de mi sed por escribir De describir el aire perpetuo, mutuo sentir Que solo somos ráfagas de aliento Besando tu boca, rozo tu nuca Cayó hasta caín, me dejaste sin hermano Como cono tirado en el aula del verso ansioso Sudores por mi espalda, una espada, medicación No me detiene ni el son del sol Cuando el colocón son con paracetamol y no con ron Las voces suenan en los altavoces del tímpano Reflexiono, tila por delante con nubes de hielo Que desconsuelo vivir el eterno duelo de estar solo Pero aún me queda tu recuerdo grabado Como cintas de casete tiradas por el barrio Pájaros de barro que se van con los coches del vecindario Me río tía al menos, soy legendario Cantando sin horario Haciendo que la hacienda tenga ganas Cama corriendo y río Ems Mis frases vuelven más grandes que Lucifer Recuérdame cuando te acuestes con él Para que no me olvides No sé lo que escribes cuando me miran esos ojos No sé lo que fumo cuando me miran esos ojos No me llaman, son mal de amores No me escribes, son mal de amores No me hablas, son mal de amores Son mal de amores Son mal de amores No me llama, son mal de amores No me escribe, son mal de amores No me va a hablar, son mal de amores Son mal de amores, son mal de amores Calle octubre, la fiebre, el arte desde esa marte, desde septiembre Los rayos de luz que nos cubre desde la noche Negra, sé cómo se hace cuando ya no hay luz y aún así me ves Desde tu ventana nos separa un sol con palmera Mi rima es una tirana encerrada en la costa tropical Karma rima en arma, hierba en madrugada, más arte que un salón de granada Dime que no se para si mi rima es inmortal Igual que esas lencerías italianas que te ponen, que me ponen tan mal No hay manera de olvidar, no, no hay manera de olvidar Ardo en la sauna de tus dos ojos verdes, como fumando verde en Amsterdam No sé lo que escribes cuando me miran a sus ojos No sé lo que fumo cuando me miran a sus ojos No sé cómo vivo cuando no me miran a sus ojos No me llama, son mal de amores No me escribes, son mal de amores No me habla, son mal de amores Son mal de amores Son mal de amores No me llama, son mal de amores No me escribes, son mal de amores No me bablas, son mal de amores Son mal de amores Son mal de amores Han aprendido a amarse mal alimentados Mal vestidos, mal queridos Porque el hambre agudiza el ingenio Y en sus jardines también crecen las flores Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga Y a escribir poemas inmortales Son más complicados Saben de cosquillas Saben de boleros Saben de desnudos Y de darlo todo Saben de desnudos Saben de desnudos Saben de desnudos Saben de desnudos